Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras Se cansó de estar detrás de ti toda la vida Pensar en cómo te trató le da ira Gracias a Dios se fue de gira Nadie sabe cómo termina Deshacerme Tú naciste sola y nadie puede controlar Corazón sincero que no supieron amar Tratar de volverte a enamorar No volverá a funcionar Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella bebé No te cogí más vacil y goza Recuerda baby que eres hermosa Tú vales mucho no eres poca cosa Y que se mueran todas las envidiosas Y si se fue él se lo perdió Se le hizo tarde y ya se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio No te cogí más bebecita que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Pues si amarle amores yo tengo la cura Tú fijas que en mis brazos vas a estar segura Y si se fue él se lo perdió Se le hizo tarde y ya se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella bebé La 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 night, yeah Baby no te límites Que tú ganas y no compites Envillosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentar La que estoy yo cuando necesites Vive tu vida y no te compliques Recuerda que tú no eres cualquiera Y ponte a la muda que mejor estar soltera Y tú mueres de que lo vuelvas a llorar Cuando te veas conmigo va a extrañar Esa mujer que solo lo quiso amar De alguien así que más puede esperar Olvida el despacho y vámonos a joder Él fue poco hombre pa' muchas mujeres Ella se resignó y no lo quiere ni ver Se creyó que iba a ganar y le tocó perder No necesitas a nadie que te controle Que te traiga a tu vida mal sabores La vida es una hija y no se vive con flores Hay tiempos malos pero vendrán los mejores Tú eres chula, sal mueve tu falda Siempre tú tienes porque siempre tú te guardas Me gusta más cuando tú te mueves de espalda Independiente anda en su máquina salda Sé que a veces llega la soledad Uno siempre busca lo que no está Con el tiempo todo te pasará Pero que nadie a ti te va a controlar Bebé, bebé, bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Para disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por él ni por lo que venga Bebé, no esperes por ninguno que a ti te detenga Después lo mal de la mujer es cuando ella se venga Pero seguro será millonario el que te tenga Y aunque le regalen prendas Pregúntale si está contenta En el pasado mami él se quedó Tú disfruta y olvídate de esto Ella sabe que está buena, pero nadie tiene que esperarla Si tú con un par de malas esta noche se va a janguearla Y me escribió el DM, quiere portarme mal Ella quiere beber, perrear, fumar Pero ya, 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 lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena la pillé Y ahora baila, baila, baila En la que está soltera estaba de moda, bebé No dejes que te jueguen con la mente Cada cabeza es un mundo diferente Y sé feliz que tú no vives con la gente El que te ama de verdad nunca te miente Que hable, que digan, disfruta y vacila Alguien que te atrase lo necesitas en tu vida Súperalo Porque no fuiste tú quien falló A más tiempo, buena cara y síguelo Súperalo Que haga su vida y que no lo necesitas Díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Fá 20 y viga Osho Night Lo, lo, lo Night Episodio Jano Towers Fram Miami White Star The Mirror Flower Kriki, Kriki, Krii, Jedi Yeah Gabby, Gabby Music Yeah Kriki Music, Kriki Flow Oh This is Mimer Music Teleporto, cangale